Después de haber hecho la película de navidad de Drake y Josh, que si no la viste te la dejo por aquí, algunos de ustedes me pidieron que hiciera esta en la que van a Hollywood, así que veámoslo. ¡Qué agradable sujeto! Es un día normal en la familia cuando llega Josh, súper emocionado a contarle a Megan que lo aceptaron en un programa de escritores creativos, como si a su hermanita le importara una mierda. Solo quiere que la deje en paz haciendo su licuado, el cual de hecho usa para no tener que escucharlo, así que el chico prefiere ir a contarle a sus padres a ver si ellos sí le hacen caso. Pero tampoco, ya que andan viendo un viaje a Acapulco, al cual la madre ni siquiera quería ir, pero el señor anda tratando de convencerla. No sé por qué en ambas películas ponen de excusa un viaje de los padres para alejarlos de la drama, pero bueno. A Josh le dejaron escribir un cuento acerca de su aventura más cabrona de todas, y está muy emocionado. Suele hablar con su hermano en donde éste le cuenta sobre su nuevo amplificador, que aparte de hacer más ruidos a su guitarra, también hace todo un show de luces bastante cool. ¡Wow! ¡Eres el jefe de jefes! Sin embargo, son interrumpidos por una llamada para Drake de parte del representante de su banda, que al parecer no está haciendo muy bien su trabajo. Les cancelan todas sus presentaciones más chingonas, así que como les surge un lugar donde presentarse, el cabrón hace que los contraten en un asilo de ancianos. Como ya esperarán, no son su mejor público, al contrario. Solo les gritan mierdas y entran en pánico cuando Drake activa su show de luces. Ya ni vimos, pero cuando Drake llega a casa cuenta que incluso hasta les lanzaron comida. Y mientras eso pasaba, Josh estaba intentando escribir sobre su mejor aventura en la vida, dándose cuenta de que ha tenido una vida bastante aburrida. Así que ahora que su hermano va a despedir a su representante, le pide que lo contrate a él. A lo que Drake no quería, pero después de mucha insistencia, accede a ponerlo a prueba. Y de aquí viene el meme. Al día siguiente, sus padres ya se tienen que ir a San Diego para tomar un crucero de 10 días hacia otro lugar. No sin antes dejarles encargado que lleven a Megan a su vuelo dentro de dos horas, ya que ella también va a salir para ver a su amiga en Denver. Específicamente le dijeron a Josh porque saben que es más responsable. Y Drake demuestra exactamente eso, porque ya inmediatamente se va por algo de comer, según rápido. Pero para cuando el cabrón regresa, ya solo queda media hora para irse. Y como se llevó el auto, Josh no podía llevar a su hermana. Así que se van corriendo a ver si de pura ma puta llegan. En el camino, Josh va viendo videos de las presentaciones de Drake, según para entender bien cómo funciona su show y ser un buen representante. Andan bien distraídos con eso y también discutiendo que ese güey siempre deja los carros súper sucios, hasta con animales muertos. Al menos sí lograron llegar a penitas al aeropuerto y Megan toma su vuelo tranquilamente. De hecho, en las noticias ven como hubo un robo muy extraño que después será relevante. Sin embargo, cuando se quedan a ver que el avión despegue y todo salga bien, se dan cuenta de que ese vuelo no va a Denver, va a Los Ángeles. Mandaron a su hermanita pequeña sola a una ciudad que ni siquiera conoce. Y obviamente, por más que intentaron hacer algo, el avión ya no puede abrir sus puertas y va a despegar. Megan también se da cuenta de que sus hermanos la cagaron y ya anda pensando qué hará. Lo peor es que se le olvidó su celular con Josh, ni siquiera podrán contactarse. A los hermanos no les queda más que comprar dos boletos con el siguiente vuelo a Los Ángeles, en donde para la mala suerte de Josh, le toca con esta pareja americana que solo andan comiendo y discutiendo. Mientras que Drake le tocó con dos chicas lindas al lado, las cuales se las va besando todo el camino. Al final, Josh se harta de sus asientos y decide cambiarse a otro donde solo está este chico, el cual tiene el mismo aparato para escuchar música que él tiene. Pero al parecer lo está usando para hackear dinero o no sé qué pedo. Sabremos más después. Megan ya llegó a Los Ángeles, pero no está dispuesta a pasar por dificultades. Aprovecha la tarjeta de crédito que le dieron para emergencias y se va en limusina al hotel. Para cuando ellos llegan, solo les queda esperar a que su hermanita les llame, ya que ahorita podría estar en cualquier parte de Los Ángeles. Al menos sabe que se sabe sus números. No debería de tardar mucho, pero como les dije, ella está disfrutando de la buena vida. Y les marca ya que anda bien a gusto. Les cuenta que están en el mejor hotel de la ciudad, en la suite presidencial. Así que los hermanos le piden información de cómo llegar al tipo de antes, el cual vemos anda medio metido en cosas turbias. Pero eso no es lo peor. Resulta que cuando en el avión, la pinche señora molesta se cayó sobre Josh, accidentalmente cambiaron sus aparatos que les mencioné. Donde tenían la información del crimen. Así que ya que sabe dónde estarán los chicos, va tras ellos. Justo cuando llegan al hotel, se separan porque Josh debía ir al baño. Y aquí él se encuentra con un productor. Que está en una llamada buscando a un cantante para la presentación de MTV. Y Josh sabe que es la oportunidad de demostrarle a su hermano que es un buen representante. Al final, obviamente le costó convencer al productor que aunque Drake aún no es una estrella, lo será. Está buscando una oportunidad y él está buscando a un artista. Así que logra que le den unos minutos en el sitio. Corre a contarle a su hermano y ambos están súper emocionados. Deciden ver qué canción van a tocar, ya que trae todos sus shows en el aparatito ese y en su laptop. Pero como ya sabemos, cambió el aparato sin querer con el otro güey. Y al intentar acceder, se da cuenta que es algo muy turbio. Al parecer es información para falsificar billetes o algo así. Pero cuando se dan cuenta, ya llegaron los delincuentes a su cuarto. Y obviamente le quitan el aparato. Incluso tratan de atacarlos y no sé por qué chingados, Josh decide quitarles de nuevo el aparato cuando ya se podía haber escapado. Obviamente con más razón los van a seguir. Y deciden robarse este auto para escapar. Comienza la persecución, todo porque el pendejo de Josh quiere jugarla al policía y les quitó de nuevo su información. Mientras tanto, Megan ya llegó a su habitación y anda muy ocupada llamando para pedir un masaje a su habitación. Cuando ellos necesitan que los ayude. Para su mala suerte, la policía llega a detenerlos obviamente por el auto robado. Los cuales les vale madres que estuvieran siendo perseguidos por delincuentes. Solo saben que están en un auto robado. Al final, según, sí vieron todo lo que pasó y no hay ningún problema. Pero está medio sospechoso. Solo necesitan que los acompañen al cuartel general a identificar a las personas que los perseguían. Sospechoso, ¿no les parece? Pero para cuando se dan cuenta, obviamente los policías son falsos y ya los atraparon. Ya no quieren solo la información. El pendejo de Josh se puso a decir que recuerda muy bien los rostros y que podría ser perfectamente un retrato hablado. Así que los secuestran. Mientras tanto, Megan encontró en su habitación la cartera de uno de esos cabrones. Con la dirección de su centro de control en donde van a llevar a sus hermanos. Así que intenta llamarles y obviamente no les contesta. Sospecha cada vez más que hay algo extraño aquí. Mientras los hermanos logran darse cuenta de que esos cabrones fueron los que robaron la máquina para hacer dinero hace unos días en Washington. Ese es su plan. Y al darse cuenta de que los estaban observando, con más razón los van a detener ahí. Mientras piensan que harán con ellos. Ya es el día siguiente y sus hermanos nada más no llegan. Ahora sí comienza a preocuparse. Y decide que irá en limusina a la dirección que encontró. Mientras Drake y Josh intentan escapar con un plan bien chingón. Que no salió nada bien ya que no se desmayaron o algo así. No están en una caricatura. Bueno, sí, pero no. Solo quedaron como estúpidos. Y Megan llega al lugar justo a tiempo para darse cuenta de que los tienen atrapados en algo muy turbio. Y ella no pensaba hacerse la heroína. Y llama a la policía. Pero pinche policía no vale más. Hay mala señal y no escucha nada. Es hora de actuar antes de que le hagan algo a sus hermanos. Megan se infiltra en el lugar. Y como es cabrona logra obtener una distracción al jalar esta palanca que enciende estos ventiladores gigantes. Que curiosamente estaban ahí. Drake y Josh aprovechan para escapar mientras Megan antes de irse se lleva su mochila llena de dinero. Escapar no fue nada sencillo. Pero pelean por su libertad. Mientras Megan sigue juntando más dinero. Al final no lograron escapar. Pero al parecer la policía sí llegó justo a tiempo para terminar con todo esto. De hecho, resulta que el auto que robaron era de Tony Hawk. Que no es tan molesto con ellos. Al contrario, le explicaron la situación y dijo que él haría lo mismo. Ahora sí, Megan va a Denver. Y definitivamente ya vimos que no necesita que sus hermanos la acompañen. Y ya que ayudaron a encontrar a uno de los criminales más buscados. Los policías los escultarán para que lleguen a tiempo al concierto de Drake. Que de otra forma no sería posible llegar. Ya se les hizo súper tarde. El representante de Tony incluso les presta el carro porque les cayó muy bien. Y ya ni de chiste llegaron a la prueba de sonido. Saldrán al aire en un minuto. Ya iban a sustituirlo, pero lo logra. Llega directo a cantar una canción con todo el estilo. Sin ningún miedo. Sabe que es bueno. Y todo el público lo ama. Cumplió perfectamente con lo que la televisora necesitaba. Y consiguió que muchas más personas escucharan su música fuera de su ciudad. De hecho, este productor es el que luego vimos en el capítulo de Un Camarón Gigante. Desde este momento ya habían hablado acerca de tener una cita con la productora de Spin City. Y a lo mejor lo firmarían. Aunque al final este güey quedó despedido. Pero si quieren saber esa historia les dejo el video por aquí. Volviendo al final de la película. Los hermanos mejoraron mucho su forma de convivir. Y hasta se dieron un pequeño abrazo. Y así termina esta película. Ambos pasearon por Hollywood al lado de lindas chicas. Y sabemos cómo terminó todo esto. Lo hemos visto a lo largo de los videos que les traje sobre el final. Igual si no los viste te los dejo por aquí y en la descripción. Ya sabes, si te gustó déjame un like y suscríbete. También comenta qué te pareció. Ya que siempre los estoy leyendo y les respondo. Yo soy Georgie y nos vemos en el resumen siguiente. ¡Gracias!